Soy el Dr. Melvin López, y el Dr. Melvin López cuenta Dignity Health. Aunque los casos no van a caso COVID-19, no van a causa de COVID-19, no van a vacunar. La vacuna de COVID-19 es el virus que la vacuna es un virus. El adolescente vale 2,7 años y la vacuna es un virus que va a vacunar con Pfizer. La vacuna es un virus que va a vacunar con la familia, en la que se ve la vacuna es un virus que va a vacunar con la comunidad. Gracias por ver el video.